Gracias a todos, gracias por saludar al doctor Ana Milés, que como socio y aliado en este proyecto sería imposible, la verdad, sin esta cooperación cultural que hemos logrado desde hace 25 años, me da gusto saludarlos esta mañana, en realidad este es un anuncio, es una reunión para anunciar los eventos que vienen dentro de la temporada 2024 y en la que nos gusta por ello estar acompañado de las gentes que también lo hacen posible como son las empresas que nos patrocinan, bueno agradecerles, ya les dije y le voy a ceder la palabra al doctor Juan Milés, esto es para que nos dejes un mensaje y saludo y gracias a la verdad que están ahí, porque es muy emocionante cuando vemos así como todos los micrófonos y a todos ustedes porque sabemos que el programa pues tiene muchas posibilidades de llegar a la gente, porque solo a través de los medios es posible que todo el mundo lo sepa. Buenos días muchachos, la invitación de ustedes por estar acá, cuenta la historia de la SAS en 1999, los soñadores, soñadoras, promotores culturales, profesionistas de distintas carreras y desde luego empresarios pensaron en ese tiempo, tuvieron un sueño de crear una promotora cultural que pudiera incidir a través del arte y la cultura en formar comunidades sin amor. Veinticinco años después, la SAS se ha convertido en una promotora y productora ejemplar a nivel nacional y con alcances internacional y con alcances internacionales. Y efectivamente el DIFOCUR en aquel tiempo, y si ahora, permítanme decirlo, ha jugado un papel importante para que eso suceda. La infraestructura del DIFOCUR y SIC, voy a seguirlo diciendo, nada más SICIC, siempre ha estado a disposición de los espectáculos, de los eventos que ha tenido en sus más de 40 temporadas la Sociedad Política Sinaloense. La sede de los eventos es prácticamente el Teatro Pablo de Villavicencio, pero no tan solo la infraestructura física sino el inmenso capital humano que ha formado el ICIC en los años que tiene. Empezando por la orquesta Sinaloa de las Artes, cuando inició, hoy Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro de la Ópera de Sinaloa, los Becarios del Taller de la Ópera de Sinaloa, las compañías de danza contemporánea, folclórica, que siempre han estado dispuestas, dispuestos a participar en las invitaciones que las producciones de la SAS ha hecho. Por eso nos da mucho gusto seguir colaborando, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Institución de Cultura del Gobierno del Estado, el próximo año cumple ya 50 años, es decir, la mitad de vida de la Institución Cultural del Gobierno del Estado se han acompañado mutuamente estas dos organizaciones. Y yo quiero comentar que en el intento de cumplir con el encargo que el Gobernador del Estado nos otorgó a quienes estamos en el ICIC, pues hemos hecho alianzas, desde luego, con los otros niveles de gobierno, municipales, 20 municipios ahora, los gobiernos, el gobierno federal hemos aprovechado las convocatorias que emiten para traer recursos y compartirlos con los municipios, pero las alianzas con los empresarios, con las instituciones empresariales ha sido muy exitosa, ya habrá momento de comentarlo, pero en especial con la SAS, la Fundación Cópera, han sido muy generosos y hemos compartido muchos eventos, muchas producciones, hemos concretado sueños y yo espero que el próximo año sea especial también para la programación de la SAS, el ICIC cumple 50 años y esperamos, estoy seguro, seguir contando con el apoyo de la Sociedad Artística Sinal. Gracias. 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 la política cultural, las acciones culturales, proyectos en el Estado, aglutinarlos a todos, pues nos ha inspirado, yo misma soy, digamos, producto del trabajo que se hacía en los festivales, en Bifopur, en el ICIC, y bueno, el gobierno gracias a organismos como la SAS, y yo digo que es un hijo porque 25, una persona de 50, claro que tiene un hijo de 25, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando nos conformamos, nos reconocimos como un brazo promotor del Instituto, hacer un programa muy específico y promoverlo muy ampliamente para que la gente asistiera, y que de esa forma el Instituto, que pues es el gobierno del Estado, pudiera llegar con los recursos que tienen, que a veces no son suficientes a otros sectores, a otros gobiernos. Entonces, pues nos congratulamos con esos 50, y darle la palabra a Eva, que es directora de performance de Infocus, es una asesora y consultora de lujo, se mete hasta la cocina para que las instituciones y los organismos mejoren. No lo hemos logrado, pero estamos siempre en el intento y ella, y Infocus siempre ha estado en el camino desde hace 7 años, asesorando. Gracias. Me toca compartir un poco el porqué, cuál es el motivo que nos instía a contribuir. Me parece que nos enorgullece realmente, nos enorgullece a ser parte, de la enorgullece a ser parte de este círculo de apoyo de la sociedad artística nacional. Nosotros como grupo consultor, nuestro propósito es despertar empresas, nos dedicamos a despertar empresas, a despertar conciencias allá afuera, con el ánimo de crear mejores negocios y con esto a contribuir a que la ciudad y el entorno mejore. ¿Y por qué estamos con la SAS? ¿Y por qué nos inspira tanto y nos mueve tanto a estar con la SAS? Porque el propósito de la SAS, creo que compartimos mucho en ello. La SAS despierta conciencias, despierta emociones, despierta almas, hace vibrar a las personas. Y quienes hemos tenido experiencias de tener acercamientos en el entorno cultural, nos podemos dar cuenta de cómo las personas se transforman, se transforman. Y lo que la SAS hace es precisamente eso, es transformar vidas. Entonces, de verdad, nos anima muchísimo a ser parte de este círculo. Creo que todos los patrocinadores y quienes estamos de cerca con la sociedad artística sentimos esa misma vibra que hacen, mencionan el honor que todavía no han logrado ese gran cambio. A través de siete años creo que hemos observado, los pocos y cada uno de los cambios en todos los sistemas que se han organizado han producido la SAS. El logro, de poco a poco, pues esta gran transformación. Entonces, en verdad, gracias por eso y por el impacto que se tiene en el mundo. En realidad, me gusta, hay una similitud en el discurso del saludo de Juan y el de Evo, porque habla de un cambio o una evolución en la persona, en la comunidad. Y lo mismo que dice Juan, para ser más felices, para tener una mejor comunidad. Finalmente, la educación y todo lo que nosotros hacemos productivo, pues en nuestra vida y lo sabemos, nos hace ser las personas que son. Entonces, al igual que el instituto, genera todas las experiencias que tienen que ver con la educación de la persona y de la comunidad, gracias a experiencias sensibles, a consumir buen música, buena lectura, buenos eventos, etcétera. Bueno, es lo mismo que nosotros perseguimos. Hay un trabajo muy esmerado o al menos muy detallado, porque nosotros solo tenemos un programa, que es la temporada. Y para nosotros, lo que estamos haciendo todos es formar públicos, sensibilizarlos. Y la formación del público empieza con la promoción. Cuando le llamamos a las personas, les mandamos la publicidad para que asistan y para convencerlos que compren un carnet. Entonces, ahí empieza para nosotros la formación. Cuando después de 12 visitas, 12 por 12 llamadas, logramos que esas personas compren el carnet, ya hay un interés profundo por asistir al evento. A eso aspiramos para todas las actividades culturales, que la gente vaya convencida y se vaya quedando. Y el compromiso es que lo que prestamos sea de calidad, porque si no, pues ya no regresa. Y es así que para esta temporada, tenemos un programa, bueno, ya después que tuvimos un premio con la presentación de solos. Tenemos un, tuvimos un premio y tenemos seis eventos que van a arrancar el próximo 16 y 17 con el concierto de una pareja de cantantes de ópera, que son Julia Musichenko, hasta la venida, ¿verdad? Es ganadora de muchísimos premios de ópera. No ganadora, la ganadora es porque ya estuvo, porque ha ganado tercero, segundo, etc. al lugar. Y su esposo, que se llama Tobias Grinjal. Hay cosas muy interesantes en ellos como pareja de cantantes. Él está considerado de los 40 under 40. O sea, son de los 40 cantantes más destacados que todavía no ocurren los 40 en el mundo. Y ella, pues se conocieron en la ópera pastoral, hace, en el 2019, y se casaron. Ella es rusa y él es norteamericano. Entonces hay una fusión de cosas muy bonitas, del tipo de voces, y aparte el repertorio te van a presentar, porque van a ser los highlights de las óperas más famosas que ellos han cantado. Y también dos sobre canciones en inglés, música, pues un poquito más popular. Ya después les iremos diciendo cosas de ellos, como que él tiene un programa que se llama Algo de Héroes o no sé qué, y lo lleva a cabo en Berlín, viene, sale en televisión y todo, que es para, es Andy Bull, es un superhéroe que canta ópera y que pues canta a los niños y hace conciencia sobre los niños. Sí, es que sobre estos dos cantantes, Julio, y dos días. Esto lo vamos a tener en septiembre, vamos a traer al Gran Valet de Montreal, el Gran Valet de Montreal, que viene con varias coreografías y una sorpresa pues con 60 bailarines en escena. Y lo vamos a tener el veintitantos, no recuerdo ahorita bien la fecha, por ahí tienen su carpeta, ¿no? Así es. Tres funciones para que pues asista al mayor número de público. Posteriormente, una reposición de la ópera Romero y Julieta. Decimos una reposición porque sabemos que existe parte de la producción, pero siempre que se hace una ópera que es como un estreno. En verdadero esto no es una ópera, pues es cuando lo estrenó la autor. Pero se sigue produciendo en el mundo y la vamos a tener con esta ópera Romero y Julieta, que es una coproducción del Instituto Colasas y con todas estas compañías que mencionó ya Juan y que es imposible porque pues en realidad una ópera tiene canto, música, danza, teatro, ¿no? Y en las Julietas, que es lo que ahorita vamos a develar, porque después vamos a hacer una rueda de prensa con este, con ya así con nuestros, bueno, quise decir con Luis Armando Puroda, que fue una de las personas que impulsaron este proyecto para hablar de la obra Romero y Julieta. Tenemos a unos flotas fabulosas, Génesis Moreno es una venezolana que está ahorita, vive en México hace mucho, violonchelista que está ahorita haciendo precisamente esta ópera, creo que en Palma de Mallorca. Está en 5 militares. Vamos a hacer 5 funciones de esta ópera Romero aquí y aquí acá, que serán 14, 15, 17 y 2 funciones en Mazatlán. Es un esfuerzo, estamos para eso, pero quiero decirme, es un esfuerzo titánico, este, alinear a todas las personas y a las instituciones para que la orquesta sustenta actividades y vaya pues a presentar la ópera. Y después vamos a tener en octubre la obra de Teatro Panorama desde el Fuente de Arthur Miller, es un clásico del realismo norteamericano. Lo vamos a estrenar el 26 de julio en México. Este proyecto y el nombre de Julieta es parte de las convocatorias o apuntes que da EFI Teatro a través de estos patrocinadores que menciono y un detalle después. Y por último, el Concierto de Sembrín, que este ya es un clásico. No vamos a decir que se vende solo, la gente llega sola, ¿no? Y por último decir, nada más que en la obra vamos a tener pues un elenco muy destacable, encabezado por Roberto Sosa. Él es un actor que tiene, creo que 70 películas, ha hecho mucho diablo, pero este es su regreso al teatro, ha sido mucho que no ha estado, tal vez Rodrigo Murray, José Juan Marañón. Y lo que más nos enorgullece este proyecto también es que participan tres actores de Sinaloa. Cuando hicimos este proyecto era reunir actores muy consolidadas con gente que está tratando a abrirse paso de la Ciudad de México y que ya subió la carrera. Y son así pues seis eventos, cinco eventos, que estamos presentando a partir del 16 y 17 de junio. Todos los años tenemos el interés de producir una obra de teatro y una obra. Creo que hemos producido la pandemia como que nos fue un poquito, pero ahorita ya tenemos entre el 2018 y ahora sería como la cuarta o la quinta obra. Creo que la ópera pudimos habernos ido por Buccini, porque es el año. Sin embargo, también tenemos que ser como muy eficientes. Por mejor le edad es un subtitulazo. Shakespeare, ya nomás dices los nombres y todo, la gente se interesa por asistir. Y teníamos la producción. Entonces, pues lo vimos con el instituto. Nosotros tenemos esa producción guardada en una bodega. Y fue posible. Y eso se metió a concurso desde hace dos años. Sí. Entonces, mencionaron que aquí están las personas, está todo el equipo de los ASNA, pero por ejemplo está Irene Furcos, que se encarga de meter los proyectos. Y hemos tenido proyectos ganadores. La pandemia tuvo cosas muy malas, pero no tuvo cosas buenas, porque muchos incubamos cosas, o nos capacitamos, o aprovechamos el tiempo. Creo que después de la pandemia fue que nos metimos mucho a estudiar cómo bajar fondos, porque es lo que más se necesita para sacar proyectos, ¿no? Que son, en realidad, realmente caros. Esta convocatoria es de 10 millones. Y una ópera no se hace, una ópera grande, ¿no? Y otro algún motivo para seleccionar una clienta es, pues, que no tengas que traer mucha gente de fuera, porque tenía mucho talento. Entonces, ya mencionó a la compañía y al grupo de aquí, y al grupo de más acá. Pero, Artur Miller. Artur Miller, a nosotros nos interesa abordar temas, pues, que traigan un mensaje, que tengan cierta vigencia. Y nos gusta mucho el teatro moderno, sin ser propiamente contemporáneo, como fue tres días en mayo, como fue el toco de Inishman, y como fue ahora esta obra. Entonces, el tema, nosotros queríamos tratar un tema de inmigración, que es algo que es constante, viene desde cuando, tiene siglos, la inmigración, ¿no? Pero es una cosa que nos duele mucho, estar todos los días en el que nos duele a todos. Y entonces encontramos que esta obra, pues, habla de unos migrantes italianos que no solo llegar es alcanzar los sueños, sino todavía sobrevivir, ¿no? Entonces, es una obra de él. Es un drama familiar, es inmigración, es identidad cultural. Pero nosotros, con este director que se llama Antonio Castro, la realizamos a la realidad mexicana. O latina, porque los inmigrantes son latinos. Y la cultura no es italiana, sino latina. Entonces, es como alcanzar ese propósito. Pero no me puedo alejar de decir que nosotros tenemos una matriz para selección de eventos. Para mí era realmente algo casi esoteria, magia, magia, magia. Pero puede haber una matriz en la que con ciertos indicadores tú pases en esa criba todos los eventos, todo lo que queremos traer con sus características, hasta que llegues al que reúne todas las características que queremos lograr, que sean del gusto del público, que le deje algo, que sean accesibles, que podamos cumplir el costo, que tenga la calidad. Entonces, hay muchos indicadores para decidir y que el programa tenga valet. Entonces, había algo de valet. El Gran Valet Montreal no abrió a Culiacán. Ha venido a México. Es un valet que no vamos a ver a la gente bonititas. El valet gusta mucho. Y las academias se interesan mucho porque hay muchas veces estudiando valet. Viene un título y la gente va ahí, pero entre el avance contemporáneo y el ballet está el bioclásico y el avance postmoderno. Entonces, ellos son bailarines clásicos que vayan hacia lo moderno. Entonces, ellos son un avance un poco más libre y más accesible para el público también. A veces, el ballet no lo usa a los hombres, por ejemplo, ¿verdad? Más que el del anuncio de la cerveza que se ponen las zapatillas aquí y va al ballet, pero para ver a los muchachas, ¿no? Y a eso corresponde, a continuar con una tradición como el concierto de sembrino. Y en el otro caso, la verdad es que una de las cosas que a nosotros nos mueve muchísimo, como dice Eva, nos toca, nos apure, es la ópera. Pero no la ópera como arte ya total, sino el canto perístico. Porque la gente que estudia ópera es más disciplinada que muchas otras artes. Es demasiado el esfuerzo que tiene que hacer, no imposible, pero demasiado. Es costoso. Idiomas, este, repertorio, técnica teatral. Y entonces, el cantante de ópera hace lo que sea, ¿no? Entonces, por eso traemos a estos chicos. Muy bien. ¿Ya fue imposible o ya no se visualiza que el concierto de sembrino regrese a una iglesia? Nos encantaría, ¿no? Ajá. El otro día estuvimos en una grabación, fuimos a ver la acústica de la lúmita. Y a veces no me explico cómo hicimos conciertos en la lúmita. Ah, ok. Cuando la acústica está difícil. Pero la gente ahí está. Sí. Y lo mismo en la catedral. Nos encantaría, no sabemos si el de sembrino, no sé si Juan Ciclip también da la catedral, o a lo mejor un concierto especial. Pero si lo van a incluir, yo no. Sí. Está incluido en la temporada. Hasta ahorita está el teatro bloqueado y todo. Y para que sean el último, no recuerdo el corte 49, ¿verdad? Qué bueno. Una pregunta. La verdad me llama mucho la atención. Los cinco eventos se me hacen muy padres. Te felicito porque siempre estás ahí, ahí, ahí. Y siempre estás promoviendo la cultura en Culiacán. Pero sabemos que somos un poco decadentes de cultura. O sea, hay que ser honestos. Podemos traer eventos magníficos, increíbles, vivir la experiencia. Pero a veces Culiacán cuando se trata de cultura no responde. ¿Cómo le está haciendo la SAS y el equipo para promover realmente la cultura? Porque en este caso, en el último evento que tuvieron, hubo personas que jamás habían ido al teatro. Y vieron el espectáculo y todo el mundo quedó fascinado. ¿Están haciendo alguna campaña? ¿Están haciendo equipo para promover un poco más la cultura? Porque una vez que alguien vive la experiencia de la SAS, vuelve a la SAS. Porque de verdad te felicito por el gran trabajo que hace esto en tu equipo. ¿Cómo le está haciendo Culiacán para promover la cultura? Esa es la realidad. Y otra, ¿cómo vamos con los costos de los boletos? ¿Los Carnet tienen mensualidades? ¿Hay facilidades? Y si nos podrías platicar de que, por un momento, la SAS hacía esos eventos, esos conciertos. El último fue Ricardo Montaner. Por lo que dice que se tuvo que cambiar, lo reemplazaron y fue todo un éxito. ¿Les gustaría? ¿Tienen la duda de volver a hacer esos eventos grandes, esos conciertos? ¿Les gustaría otra vez a la SAS? ¿Lo tienen planeado el próximo año? ¿Nos pretenden sorprender? Cuéntanos un poquito de los detalles, por favor. ¿Cuál es que está el partido si quieres, cómo se está haciendo para la evolución de la cultura? Sí, bueno, separar los propósitos de la actividad pública y la privada. La actividad pública, los efectos de la actividad, del arte y la cultura desde la evolución pública no son efectos que se ven rápido, son efectos que los vamos a ver en las siguientes generaciones que ya no va a lograr. Efectivamente, y creo que en ese sentido, nunca nos hemos sentado a platicar de ello y creo que el Instituto tiene un trabajo muy serio porque sabemos que no solo es la difusión artística a los eventos y no hay divulgación, investigación y todo. Y creo que nosotros podríamos contribuir. Hay que ver a lo mejor un observatorio porque probablemente no se estén midiendo los efectos. Sí se mide el inmediato, que sales feliz y que a lo mejor es más productivo el día siguiente. De eso estamos nosotros seguros. Nosotros sí hemos medido lo que decía Eva, que la gente se ha logrado algo, siete años, etc. Estamos viendo cómo la gente regresa y vuelve. Y hay gente que ya llega solito. Es un hábito, es un gusto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí hacemos campañas. Hay que hacer mucha campaña de publicidad digital porque la gente definitivamente, pues estamos en el teléfono desafortunadamente. Hay algo de publicidad tradicional también. Mucho en las calles, aunque ya no tanto porque hay muchos banners, pendones de otras instituciones y hay mucha basura ambiental. Entonces la calle es importante porque lo vio en la radio, lo vio en las redes y en el carro. Si todavía hay un carro por cada tres habitantes, pues sabemos que la gente se lo va a encontrar y es un recordatorio. Pero lo que más hacemos es la promoción directa. Directorios, directorios de diferentes grupos de todos los sectores de la sociedad. Charlas en escuelas, en empresas, etc. Para que el mensaje llegue. Por noticias son las preguntas de los conciertos. Los conciertos populares, pues todos quisiéramos que fueran populares. Es difícil. Nosotros creo que estamos un poco convencidos. Al principio era difícil porque había muchas víctimas. Y como dice, sí hay una diferenciación entre lo que es un trabajo institucional y otro privado. Pero la oferta de esparcimiento es la misma. Hay cosas buenas, cosas malas. Música buena, música mala. Entonces competimos con el cine, yo le he dicho aquí. Competimos con el restaurante, con todo lo que la gente tiene para gastar y para ir. Y lo que tratamos de hacer es un empaque atractivo, que la gente vaya y no motivarlos. Darles algo que realmente les guste. La ópera ocupa mucha introducción. Pero si hay un título bueno se puede quedar. Sí queremos hacer muchos montaneres. Aunque hay el síndrome de montaneres. Decimos síndrome de montaneres cuando algo no viene muy bien. Perdón, esa es una broma interna. Queremos hacer muchos conciertos ahí. Y nos enorgullece que nos han dicho que la SACI y el ICIC inauguraron el Parque 87. El teatro. Ahora ya no lo suelto. Entonces, Eva sabe mucho de este tema de la marco. Tenga, no sé si tú quisieras contribuir al respecto. Muchas gracias. Entiendo que... Entiendo porque nos podemos imaginar que el esfuerzo es... Usted está en poco a poco. Decían, a su momento es poco a poco. Creo que la promoción cultural sí es una responsabilidad de todas las personas. O sea, de cada uno de nosotros. Creo que si de aquí cada uno salimos, hablamos con nuestras familias, invitamos, animamos a ir a uno de esos eventos. Ahí es donde vamos continuando cada vez más. Entonces, a medida que más actores se vuelvan protagonistas y apoyar estos eventos y todas las iniciativas culturales, es como esos indicadores que mencionan, que en efecto no se están midiendo como tal, pero la SAC lo sabe porque tiene la estadística del porcentaje de participación de todos los asistentes. La SAC sabe qué porcentaje de asistentes son nuevos asistentes, nuevo público que antes no estaba dentro de la base de datos. La SAC sabe el porcentaje de frecuencia dentro de los eventos. Entonces, podemos medir de manera interna la forma en la que esto ha venido cambiando y ha venido creciendo, pero de nuevo, lo que más se necesita es que actores se sumen como protagonistas en esta difusión cultural. Lo que, por ejemplo, y doy como ejemplo para invitar también a más instituciones a poderlo hacer privadas, por supuesto que las empresas lo pueden hacer. Entonces, nosotros en eFocus, algo que hacemos es, tenemos un mailing, que lo enviamos alrededor de 7000 correos electrónicos con una tasa de apertura del 43%. Y dentro de ese mailing, nosotros cuando hay una oferta cultural, metemos toda la oferta cultural dentro de ese correo electrónico. Entonces, es un esfuerzo que parece pequeño. Entonces, podemos hacerlo, pero va sumando a todo el esfuerzo que como único se va realizando. Entonces, si hay alguna otra organización, si hay alguna otra institución educativa, empresa que tenga diferentes medios de difusión, puede aportar en ello. Gracias. Leandro, me llamó la atención al gesto que hizo el proyecto de escuchar que el próximo año cumple 50 años de la Universidad de Cultura. Es una tarea muy grande porque se dice, con cierta encendida de diciembre, pero en el segundo semestre del 2024, pensar, llevarte de tarea para las siguientes temporadas, en el 2025, algo que pueda acabar con la institución en la Universidad de Cultura, introducir a la Universidad de Cultura. ¿Y ya tienes preparado para los 50 años? Pues estamos gestando ya este tema en mayo. El 7 de mayo se cumple 50 años de que se había publicado en el periodo judicial del Estado de Sinaloa. Entonces, todo el año pensamos en poder realizar una oferta artística, cultural. Y ya ahorita llegamos, le dije a Leonora Irene, que esperamos contar, como siempre, con el apoyo de esta magnífica promotora y productora cultural. Yo quiero aprovechar también a todos los que están aquí, el director de la institución de la Universidad de Cultura, porque he visto, y también comentarle a nuestros compañeros que es muy importante la difusión constante, porque he visto una cartelera del ICIC muy nutrida, una cartelera que me sigue superando, que sigue ahí a todos los eventos, no todos puedo ocurrir, pero la verdad que me gusta como están trabajando en la difusión, en lo que es el internet, la difusión de... porque hacen el gran esfuerzo, pero sí veo una cartelera muy interesante, ya corresponde al pueblo que acuda en los escolares correspondientes, pero sí los felicito, y como también quisiera que le mandara un saludo y una atención a su equipo de trabajo, porque seguramente lo va a hacer de esa manera, con el equipo de trabajo. Pero sí nuevamente le entiendo que es una programación muy interesante, y que abarca muchísimo también, he notado que abarca mucho los eventos para los pequeños, que es en donde se despierta el interés del teatro, de la actividad al teatro, para que cuando ya sean adolescentes, constantemente acumulan. Así que pues, felicidades, y nuevamente, pues hay que aprovechar aquí que está la prensa, para decirles, pues, una manita más, ¿no?, en la difusión. Así que felicidades, doctor. Muchas gracias. Qué bonito. Yo creo que el tema de los niños es un... A nosotros nos gustaría mucho llegar aquí, nada más. Por último, si faltó algo que te hubiera dicho, bueno, yo estoy en tus órdenes, y te quiero comentar que en realidad nos acabamos de dar la tarea, ¿no?, con lo de los 50 años, pero sí, sí hay... Nosotros ya estamos trabajando con la propuesta del 2025, y ya empezamos a escautear como fechas con el teatro y el instituto para... Necesitamos tener seguridad del teatro para poder apartar sobre todo grandes compañías. Y el año que entra habrá otras sorpresas como la de Solus Amor, y detalles así, claro, producciones, ¿no? Y bienvenidas a sus creencias. Yo creo que... Ahorita estamos en una rueda de prensa, este... Tiene su etiqueta, ¿verdad?, su protocolo, pero creo que todos nosotros aquí ustedes difunden y nosotros hacemos, pero también difundimos y ustedes hacen. Entonces, todos somos gestores culturales, y yo sí creo que ahorita el tiempo va a pasar rápido, y a la estancia, en muchos años, nos vamos a dar cuenta que juntos construimos, este... una tendencia, ciertos hábitos, un gusto en la comunidad, es todos juntos. A mí, yo no estoy ni en contra, ni me disgusta incluso, el requinto o la musicita de ciertos corridos, etc. Pero toda esa música ya está difundida, ya está siendo difundida ampliamente. Nosotros tenemos que difundir toda esta belleza, estas bellas artes, ¿verdad?, que no tienen otros conductos más que precisamente los escenarios, los postulables, etc. Comentar nada más secundar, y nos da muchísimo gusto, es de que el Instituto y el Teatro puedan contar con un foso que funcione. Tienen un súper foso. Me refiero al foso, ya se lo oyó, ¿no? En la plataforma, todo el sistema hidráulico para que sirva y para que baje. Necesita funcionar, pues, para que no esté todo asignado arriba, y pueda existir ese margen de la música, está precisamente en este espacio, que es el Procedio, y acá por ser foso. Ahorita, gracias a Fundación Comple, y en gestión de la SAS, el Instituto va a empezar a arreglar el foso en TNT. Esto es una empresa experta en todo esto, que ha equipado el teatro, que ha hecho las reparaciones en el teatro. Nosotros damos gusto que esto pueda hacerse, que se haya conseguido, no solo para la ópera, sino para que el Instituto tendrá el foso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!